Este es el chile que contento estamos hoy, oiga Compadres, ándate, que traemos por ahí para toda la gente, compadres de la región Piqué Quiero que todo el mundo cante, compadres, que todo el mundo haga la bulla, haga el grito, compadres, el churrido, hombres, mujeres, por parejo, compadres, cuando yo cante, el grito es amor, hoy Todo el mundo brinda, compadres, hace la bulla, el grito, compadres, ahora, a todos, nunca que no les ayude, dice Y lo que nos besamos hoy, es que grito pues ahora, el amor ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!